Música Una emoción y sobre todo una responsabilidad que asumo oficialmente al ser inscrita como embajadora del municipio de Jalpa de Méndez. Estoy comprometida a no defraudar el entusiasmo, la confianza que han depositado mis paisanos como embajadora en esta máxima fiesta de los tabasqueros. Javi, ¿qué estudias? Estudio el cuarto semestre de la licenciatura en comunicación en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. ¿Un mensaje que le mandes a todos tus paisanos? Pues agradecer por todo el respaldo que estoy recibiendo y sobre todo a invitarlos una vez más para que sigamos juntos y que estoy segura que así obtendremos muchos triunfos y éxitos. Música Música